Dando a una gran movilización el día 5 de junio. No es una manifestación en contra del gobernador, porque sabemos que es un asunto que trasciende a las facultades del gobernador, pero si se quiere es una manifestación en respaldo para que el gobernador gestione de mejor manera con lo que nos están quejando ahorita los productores. El día de ayer estuvimos en El Carrizo, hay una inconformidad muy fuerte en los trigueros. Los promedios que les están dando es apenas arriba de 2 toneladas por hectárea de maíz. O sea, no alcanzan a pagar los sabidos, ni aún con el apoyo que están pidiendo. Es una situación desesperante, es una situación de sobrevivencia. El asunto de los maíces no se paga todavía, no ha vuelto a haber pagos.